Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los principales titulares. Bienvenidos. El 31 de septiembre venció el plazo de la entrega de la reestructuración del IAR a un contratista no la entrega. Invasores en Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de esa municipalidad por un desalojo que se haría el día de hoy. Alcalde de Saravena tendrá que cumplir un fallo judicial. 60 familias serán desalojadas. Tres puntos de control ubicarán en las diferentes carreteras del departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando y el avijeato. Tres proyectos fueron aprobados en el local municipal que beneficiará a gran parte del área rural del municipio de Arauca. Diputado Dumas Sánchez busca la ampliación de un año más para las personas que matriculen vehículos en Arauca. En Fortul se cumplió cumbre del Partido Verde. Irán con lista propia para las elecciones a la Cámara de Representantes. El 31 de septiembre pasado venció el plazo para la entrega de la reestructuración del IDEAR. El contratista, que aún no ha cumplido con la entrega, pidió ampliación del plazo. El gobierno departamental acabó con el IDEAR, el Banco de los Pobres, con esa reestructuración. Un polémico contrato del Instituto de Desarrollo de Arauca y IDEAR. Tienen aprietos a varias personas, porque desde hace un año, este instituto no hace ningún crédito en el departamento de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció el contrato donde la actual administración departamental acabó con el Banco de los Pobres, o sea, el IDEAR. El contrato de consultoría 092 por 399 millones de pesos para acompañamiento y asesoría profesional especializada en la reestructuración y reorganización en el cumplimiento del objeto social del IDEAR dentro del marco del régimen especial de control y vigilancia de la superfinanciera. Este contrato, que se firmó el 6 de diciembre del año 2016 y que finalizaría el 31 de septiembre del presente año, aún no se conoce qué pasó con la reestructuración del Banco de los Pobres del departamento de Arauca, el IDEAR. Noticias La Lupa Araucana conoció que con esta reestructuración el IDEAR no le hará más créditos a personas naturales, sino a personas jurídicas del departamento de Arauca. O sea que los más perjudicados son los campesinos, ganaderos o personas con menos recursos, no podrán acceder a un crédito en el Instituto de Desarrollo Arauca y el IDEAR, porque el brillante gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, le dio por hacer la reestructuración en el IDEAR. También conocimos que con esta reestructuración, las personas que deseen hacer un crédito en el IDEAR tendrán que hacerlo a través de una empresa que más adelante daremos a conocer y quién sería su propietario. Una fuente del IDEAR le dijo a Noticias La Lupa Araucana que la única línea de crédito que seguirá tal como estaba es la educativa. Noticias La Lupa Araucana conoció que al parecer Vanessa Sánchez, directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y el IDEAR, le amplió el plazo al contratista para que entregue la reestructuración del IDEAR. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lleva casi un año y no la han terminado? ¿Dónde quedaron los 399 millones de pesos que se adjudicaron para realizar esta reestructuración? Ojalá la ampliación del plazo de la entrega de la reestructuración del IDEAR no haya sido para sacar más dineros y mientras tanto que las personas que han solicitado crédito no lo han podido obtener porque el contratista completa ya un año y aún no ha entregado esta reestructuración. Para finalizar, todo el mundo se pregunta ¿Habrá algo oscuro, directora del IDEAR, en la reestructuración? Que ya completa casi un año y este contratista no la ha entregado. Y un grupo de invasores en Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de ese municipio protestando por un desalojo que se pretendía hacer en el día de hoy. Los manifestantes no permitieron el ingreso de los trabajadores al Palacio Municipal. Invasores del municipio de Saravena se tomaron el ingreso de la alcaldía de esa localidad por el desalojo que haría la Administración Municipal en cumplimiento de un fallo de la Corte sobre unos terrenos privados que fueron invadidos. Estamos aquí concentrados como ustedes mismos pueden apreciar. Estamos cerca de, ya prácticamente ya hemos comenzado cerca de 300 personas. Ya como usted lo puede notar estamos cerca de 500. Esto va sumando porque la gente va sabiendo que es una necesidad y que realmente aquí estamos porque necesitamos. Nosotros estamos en este momento exigiendo una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Gobernación del Departamento de Arauca, los diputados, la Administración Municipal en cabeza de su alcalde y los concejales para que se sienten con nosotros a debatir el tema ya que hemos venido presentando en diferentes estancias y no hemos sido escuchados. Entonces no nos queda más que la vida de hecho y más con esta problemática de la firma de desalojo contra el sector de Flor Amarillo. Los invasores seguirían con vías de hechos si no son escuchados por la Administración. Sí, creemos que esta es una de las tantas luchas que hemos venido desarrollando. También seguiremos haciendo vías de hechos si no se hemos escuchado porque aquí la situación es que necesitamos que se nos escuche y nos tengan en cuenta porque de verdad que allí ya vemos gente necesitada, víctimas del conflicto, desplazados, gente de la tercera edad, madres, cabezas y hogares. Entonces es una población vulnerable en la cual allí estamos por una necesidad y es lo que queremos que el gobierno departamental y municipal entiendan que nosotros estamos por una necesidad y esa situación y es así por eso tomamos estas vías de hechos. En la protesta solicitan que se detenga la orden del desalojo. Bueno, nosotros lo que ahorita estamos exigiendo es que se detenga la orden de desalojo contra el sector de Flor Amarillo. Es la exigencia principal que se detenga la orden de desalojo para este sector. Y ya seguidamente seguiremos negociando. La idea es que lleguemos a un acuerdo con todo el sector de los barrios unormales del municipio de Saravena. Si no hay acuerdo entre los manifestantes y la administración municipal de Saravena, se tomarán las vías principales de esa municipalidad. Bueno, nosotros hemos dicho que si no se llega a algún acuerdo en el día de hoy, tomaremos otras vías de hechos el día de mañana, como de pronto puede ser el toma de las vías principales del municipio de Saravena y mantenernos en esta situación. Al parecer esta comunidad no será desalojada porque Narauca no cuenta con el ESMAD. Y el alcalde del municipio de Saravena tendrá que cumplir con el fallo judicial que ordena el desalojo de más de 60 familias que invaden predios privados. Se buscará el diálogo con las familias invasoras. El alcalde del municipio de Saravena dijo que la toma de algunos invasores del ingreso de la alcaldía de esa localidad es porque tiene que cumplir la administración municipal una orden judicial de desalojo de unos terrenos privados que fueron invadidos hace varios años. Desafortunadamente es algo que heredamos de las tantas invasiones. Tenemos que cumplir una orden judicial y estas personas se toman a la alcaldía porque para el día miércoles se tenía programado el desalojo de este sector. Vamos a seguir de todas formas pendientes de la situación y vamos a tratar de sentarnos con ellos para tratar de dialogar. Ahora mismo convocamos a un consejo de extraordinaria seguridad, nos desplazamos nuevamente a Saravena ya inmediato ya que aquí hablamos con las autoridades y de acuerdo a lo que concluyamos en el consejo de seguridad seguramente vamos a tratar de que hoy mismo dialoguemos y lleguemos a una concertación con estas comunidades. Los manifestantes no quieren que la administración municipal cumpla con esta orden de desalojo. Bueno, porque es que ellos en este momento pretenden que no se ejecute la orden judicial de desalojo de una de las trece invasiones que heredamos de las anteriores administraciones. Entonces de pronto es una vía de hecho que ellos están tratando de que el alcalde no la ordene pero es que no es cosa mía, no es cosa del alcalde, es una orden judicial de la corte en la cual tenemos que dar estricto cumplimiento y nosotros simple y llanamente lo que estamos es dando las herramientas y prestando lo que es la maquinaria y toda la logística pero quien realmente hace el desalojo de la Policía Nacional, ellos nos tienen que entregar listico para nosotros desalojar. Aproximadamente son 60 familias que serán desalojadas de estos terrenos privados. Ahí son 60 familias, lo que pasa es que como en Saravena hay 3.400 familias en invasiones ellos se unieron para entre todos y apoyan porque creen que con la primera que desalojemos va la segunda, la tercera y la cuarta y ese es un problema que es un predio de propiedad privada que es lo que nos tiene ahí frenado. Si fuera de propiedad pública nosotros ya hubiéramos dado solución pero el problema es que el predio es de propiedad privada. Los trabajadores de la Alcaldía de Saravena no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo por la toma de las puertas principales de la Administración Municipal. No, estamos ahí pendientes, ya nos desplazamos inmediatamente para Saravena para ir a solucionar el problema. La orden del desalojo es un fallo judicial que tiene que cumplir la Administración Municipal de Saravena. Y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Bala. Baja la velocidad. Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchalos. Ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y tres puestos de control serán ubicados en las carreteras del Departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando y el abigeato de ganado que se presenta en un alto porcentaje en este departamento. La Administración Departamental dará a conocer los puntos que serán instaurados por parte de las autoridades del Departamento de Arauca para poder contrarrestar el contrabando y el abigeato en esta zona de frontera. En el día de mañana haremos oficialmente una notificación de los puntos que se van a inaugurar o se van a fortalecer en el Departamento de Arauca en lo que tiene que ver con el abigeato y el contrabando en nuestro departamento. En estos tres nuevos puntos de control estará el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Ha sido un avance bien importante. La Fuerza Pública garantiza la presencia de la institucionalidad en estos tres sectores. Vamos a escribir en el día de hoy porque nos hace falta para estos puntos que nos acompañen BIMA en los 11 puntos que se van a instalar y de la misma manera va a estar el ICA, va a estar las diferentes instituciones como la Polfa que nos permitirán avanzar en lo que tiene que ver con el contrabando en el Departamento de Arauca. Los puntos van a ser satélites en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca. Los puntos van a ser satélites pero van a estar continuamente por unos meses pues bastante largos de acuerdo a la necesidad y consideramos que en el día de mañana a las 9 pues vamos a dar oficialmente en una rueda de prensa cuál será el trabajo que se va a seguir haciendo. Estos puestos de control fue el estudio y el sobrevuelo que hizo el ex ministro de Agricultura Aurelio Irragori. Esto se da después de haber hecho un sobrevuelo y por instrucciones del señor gobernador del Departamento de Arauca. El martes se entregará un informe detallado por parte de las autoridades sobre operaciones en contra del contrabando. Los días martes vamos a tener ese informe o sea en el día de mañana daremos a conocer las cifras oficiales. Con estos nuevos puestos de control por parte de las autoridades se busca es reducir el contrabando de ganado. Y tres proyectos fueron aprobados en el local municipal que benefician en gran parte a la población rural del municipio de Arauca. Se espera que esta próxima semana sean aprobados otros dos proyectos. En el local municipal se aprobaron tres proyectos para el municipio de Arauca, proyecto de vivienda, apoyo a productores de chocolate y la construcción de la escuela de la vereda Corocito. Se llevó a cabo el local municipal el 13 de octubre del 2017 donde se presentaron a Mesa Técnica tres proyectos para ser aprobados por el local municipal de los cuales está el proyecto de mejoramiento de vivienda en la parte rural por un valor de 255 millones de pesos. Está el de apoyo a pequeños productores de la cadena Cacao Chocolate por un valor de mil 400 millones de pesos. Este recurso de estos dos proyectos son por incentivo a la producción del bienio 2016. Fueron aprobados en Mesa Técnica y un tercer proyecto que fue aprobado también en OCAT por 694 millones de pesos que es para la construcción de la escuela de la vereda Corocito de los indígenas. La administración municipal venía trabajando desde hace seis meses estos tres proyectos para Arauca. Estos tres proyectos veníamos trabajando ya en la revisión de los mismos ya hace más de seis meses por dificultades del Departamento Nacional de Planeación en la cancelación de los OCAT, en la premura de que ellos asistieran al municipio. Se había trazado el proceso de aprobación de los mismos, pero ya el 13 de octubre fueron presentados y fueron aprobados. Ya estos tres proyectos suman alrededor de unos 2.300 millones de pesos. Estos proyectos la mayoría son para el sector rural de la capital araucana. Van enfocados a la población de la vereda El Sinaí, Todos los Santos, Nubejá, 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 todo el sector que tiene que ver con la zona de influencia de explotación petrolera de Cañolimón, Coveños. Esta semana también se presentarán a la mesa técnica del OCAT otros dos nuevos proyectos. Tenemos las expectativas de presentar en mesa técnica ahorita el martes y el miércoles proyectos como es la contención de puntos críticos de la vereda Barrancones, El Torno, La Payara, Todos los Santos, La Yuca. Hay un proyecto por valor de 6.500 millones de pesos. Hay otro proyecto para contención de la ribera del río Arauca en el sector clarinetero, puntos críticos de la escuela Marco Fidel Suárez por valor de 1.500 millones de pesos. Estos proyectos nacen debido a la calamidad pública que sancionó el alcalde el 2 de junio del presente año debido a la ola invernal que tuvimos tan fuerte y queremos dar una solución definitiva a estos puntos críticos en estas veredas que han sido afectadas por la ola invernal. También tenemos un proyecto para presentar en mesa técnica por valor de 3.000 millones de pesos que es el proyecto de repoblamiento ganadero que beneficiará a varias veredas del municipio de Arauca. Se espera que esta semana se ha aprobado estos proyectos en la mesa técnica del OCAT que beneficiará también al sector rural del municipio capital. Y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. ¡Gracias! ¡Gracias! La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. ¿Pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Balmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso. Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Y el diputado Dumas Sánchez ha propuesto la ampliación de un año más del tiempo para que las personas puedan matricular sus vehículos en el departamento de Arauca con un descuento del 50% en los impuestos. Se espera que el gobernador del departamento radique el proyecto ante la Asamblea. El presidente de la Asamblea Departamental ha solicitado al gobernador de Arauca que se amplíe a un año más para el impuesto de vehículos en esta región del país. Hablando con el señor gobernador y con el secretario de Hacienda Departamental, de igual manera con el director de Tránsito, llegamos al acuerdo de pedirle al señor gobernador presente un proyecto de ordenanza que permita modificar la ordenanza 05E, o sea el Estatuto de Renta Departamental, que en el artículo 49, en el 2011, pudimos colocar un artículo en el que a los propietarios o tenedores de vehículos que tengan las cuentas en otras partes del país o que matriculen sus carros, sus vehículos, por primera vez en el departamento de Arauca, se les hace un descuento del 50% en el pago de ese impuesto durante dos años. Las personas que tengan la cuenta de matrícula en otro departamento y la trasladen al departamento de Arauca durante dos años, se les hará un descuento del 50%. Si usted tiene su carro matriculado en Bogotá y traslada la cuenta al departamento de Arauca, durante dos años solamente va a pagar el 50% de lo que vale ese impuesto de vehículos automotores. Para el diputado, luego de esta ordenanza, los ingresos al departamento de Arauca por este impuesto han aumentado. Lo que estoy pidiendo como diputado al gobierno departamental es que se amplíe en un año más, que ya no sean dos años, sino que sean tres años. ¿Por qué? Porque antes del 2011 los ingresos por este concepto al departamento de Arauca eran mínimos. Después de esta ordenanza del 2011, los ingresos aumentaron mucho en comparación con los otros años y además, pues ha sido mucho las personas que se han beneficiado con este incentivo que le hemos dado a través de esa ordenanza. Por eso, usted ve muchos carros ya con placa araucana, con placa de acá del municipio de Arauca, del departamento de Arauca. Eso es lo que queremos, que la gente matricule los carros en Arauca y que contribuya con el fisco departamental. Con esta ordenanza se busca que los propietarios de los vehículos matriculen en Arauca y así tengan un 50% de descuento. Esa es la idea, que las personas que tengan sus carros matriculados en otras partes del país o que compren vehículo nuevo, pues lo matriculen aquí en el departamento de Arauca, ya que tienen ese descuento del 50% durante dos años y si presentan esta ordenanza y es aprobada, pues tendrían ese beneficio durante tres años. Los recursos que ingresen por este impuesto van al 20% para el municipio donde matricule el automotor y los demás van para el Instituto de Tránsito. Esos dineros son propiedad, son recursos propios del departamento y una parte va para el municipio donde circula el vehículo, 20% y lo demás está cedido al Instituto de Tránsito para el funcionamiento del Instituto de Tránsito. Ahora hay que esperar si el gobernador de Arauca presenta este proyecto a la Asamblea Departamental para ampliar un año más el plazo. Y en la reciente cumbre del Partido Verde en el municipio de Fortúl se anunció que tendrán lista propia a la Cámara de Representantes. Anunciaron también que tendrán candidato al Senado y la visita próxima del viernes de la candidata presidencial Claudia López. El fin de semana se cumplió la Asamblea Departamental del Partido Verde en Fortúl, Arauca, con el fin de organizar la lista a la Cámara de Representantes de esa colectividad y la visita de la candidata presidencial Claudia López. El Partido Verde el viernes anterior en el municipio de Fortúl se realizó una dirección departamental ampliada y extraordinaria con el fin de analizar el tema primero de la visita de la candidata presidencial por esta colectividad, la doctora Claudia López, que estará el viernes en el municipio de Arauca y en el municipio de Arauquita. Allí se hicieron unos compromisos de parte de los presidentes de los directorios municipales para coordinar la actividad. Y por otro lado, seguir analizando la lista que iría a aspirar a la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca de esa colectividad. Ya fijamos plazo límite para definir los tres precandidatos. Sería el 25 de noviembre, ya el Partido Verde oficializará su lista de aspirantes a la Cámara de Representantes. Fueron dos aspectos que se manejaron en esta reunión y sobre eso es que hemos venido trabajando en los últimos periodos del Partido Verde en Arauca. Uno de Tame, otro de Arauca y se espera el candidato del municipio de Saravena para conformar la lista de la Cámara de Representantes para las próximas elecciones. Mire que en la Cámara está Carlos Octavio Sarmiento del municipio de Tame, Giovanni Suárez del municipio de Arauca y estamos a la espera porque el precandidato que teníamos por Saravena decidió aspirar a otra Cámara, a la Cámara Amplia, a la Cámara Especial y ahí es donde estamos con la limitante de definir la terna. Pero también hay un aspirante al Senado, que es el doctor Edgar Dinas que acompañará al Partido Verde como aspirante al Senado por Arauca. El Partido Verde en Arauca tendrá candidatos propio a la Cámara Representante por esta colectividad. El Partido Verde tiene un compromiso social, es un partido que ha ido creciendo en electores, es un partido que se ha ganado la confianza en el departamento de todos los electores y mal haríamos quedarnos como un partido chico, sin aspiraciones, en eso estamos claros y precisos y el Partido Verde tendrá sus tres candidatos a la Cámara. El viernes llegará a Arauca la precandidata a la presidencia, Clara López, y estará en los municipios de Arauca y Arauquita. Claudia López espera al ingreso a la ciudad de Arauca a hacer una rueda de prensa donde están invitados todos los medios de comunicación, los periodistas, muy seguramente va a hacer un desayuno de trabajo con el periodismo araucano donde también asistirán los periodistas de los demás municipios. Después de eso tendrá un foro en la ESAT y a las 11 de la mañana un acto simbólico de inscripción de cédulas nuevas a la registraduría en Arauca. Tres, cuatro actividades, un encuentro en el parque con los electores y ahí seguiríamos a la registraduría. De ahí partiríamos para el municipio de Arauquita, donde allí la colectividad verde, en cabeza de la administración, que es verde, seis concejales que son verdes, le tienen organizado también un encuentro con los demás partidos que son aliados a esta campaña, como es el Polo Democrático, como es el partido ASI, los demás partidos que están allí, que conjugan. También la precandidata estará en una conferencia en la capital araucana y recolectará algunas firmas en la ciudad. Y hasta aquí la presente emisión de este noticiero virtual Aluparaucana. Los invitamos para que nos sigan de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.